Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Vamos a discutir en este séptimo video todo lo relacionado con el lactato, su producción, su remoción, lo que a mí me gusta llamarle la primera revolución bioenergética. Es la primera vez que fuertemente ya no solo no se habla de tres compartimientos estancos, ya no solo no se habla de superposición temporal, sino ya directamente se relaciona el sistema, en este caso, anaeróbico-lactácido con el sistema aeróbico. Fuertemente estos dos sistemas pasan a estar absolutamente integrados y conectados y de esto habla esta primera revolución bioenergética. La idea es que entonces, en la glucólisis rápida, después de la transformación de piruvato en lactato, el lactato puede volverse a transformar en piruvato, no solo puede, lo hace sistemáticamente, se transforma en piruvato y lo puede hacer directamente en la misma citoplasma, en el mismo citoplasma donde es formado, puede salir de la sangre y hacerlo en otros tejidos o puede entrar en la mitocondria y hacerlo en la mitocondria. Vamos a ver esta variabilidad que tiene esta dinámica del lactato. Indudablemente, lo que vamos a hablar del lactato, hasta un determinado momento, el lactato había sido, el lactato, el ácido láctico, había sido interpretado de diferentes maneras, como inicialmente como un dador inmediato de energía para la contracción muscular, se desconocía la existencia del ATP y la fosfocratina en ese momento, como el principal factor en la producción del dolor muscular, como la causa central de deuda de oxígeno, acuérdense que lo habíamos mencionado con Gil, como la causa de fatigas, está directamente relacionada con la fatiga muscular, o directamente como un desecho catabólico del metabolismo energético. La glucolisis rápida producía el lactato y el lactato era desechado, vaya a saber en qué lugar. Indudablemente, a partir de la aparición de George Brooks, de la Universidad de Berkeley en San Francisco, California, él plantea en CEN2 trabajos, publicados aclarando algunos conceptos, en los años 84, 85 y 86, donde él plantea una hipótesis de transportador, Jutl es un transportador del lactato, que entiende este metabolito como un metabolito intermediario que se intercambia entre los diferentes tejidos. Y esta teoría está basada en algunos eventos y algunos hallazgos realmente muy trascendentes, digamos. Indudablemente George Brooks nos cambió la visión fisiológica. Y George Brooks, entre otras cosas, él hablaba de que en realidad no sabía bien por qué se producía el lactato durante la glucólisis. Él habla indistintamente del lactato y ácido láctico, si lo hace el maestro podemos hacerlo nosotros. Pero dice que en realidad no sabe bien por qué, pero que hay acidosis durante el ejercicio, y eso es indudable. Se define entonces como el transporte del lactato a través del intersticio, digamos, del líquido intercelular y la vasculatura, y que en realidad el lactato pasa a ser una gran fuente carbonada de tanto oxidación, digamos, un sustrato para la oxidación, y también un sustrato para la gluconeogénesis, es decir, para la nueva fabricación de glucosa. Es decir, que el lactato siempre se transforma en piruvato y a partir de volver a ser piruvato, este piruvato puede ir hacia el ciclo de Krebs y ser utilizado en la vía aeróbica, o puede ser en el desarrollo hacia arriba, a partir de dos piruvatos, volver a sintetizar glucosa en lo que se denomina neoglucogénesis. Esto se da tanto en el músculo y en el hígado, se da en muchos tejidos. Muchos estudios avalaron esta teoría y en realidad se opuso básicamente al concepto de deuda de oxígeno. Yo creo que en realidad no es tan opuesto, pero bueno, en ese momento se planteó como una oposición. Imagínense en esa década decir que el lactato se producía en células bien oxigenadas y que la producción, distribución y remoción del lactato era útil, obviamente era romper todas las estructuras del conocimiento preexistente. Fue publicada, como decíamos, por primera vez en el 84 y se basó en trazadores isotópicos, es decir, en moléculas marcadas con isotopos radioactivos, tanto en ratas, perros como humanos, y obviamente intentó analizar este concepto indicando que, como concepto principal, que el 75% del lactato producido, es decir, 3 cada 4 moléculas, a ejercicios estables y durante la recuperación se oxidaba. Se utilizaban como energía aeróbica. Para ser utilizado como energía aeróbica es que vuelve a ser piruvato y a partir del piruvato entra al ciclo de CREP. Por supuesto, no es que el lactato entre en una vía diferente, es a partir de la producción de piruvato vuelve al ciclo de CREP. El resto, básicamente, se transforma en glucosa. Es decir, pasa el proceso de la gluconeogénesis. Y es mucho más importante el metabolismo del lactato o las vías del lactato, las tasas de producción y remoción del lactato que las mismas del glucosa. Digamos, el cuerpo humano, si hay glucosa y hay lactato, prefiere utilizar el lactato y guardar la glucosa. Esto es bioenergéticamente más eficiente. Y que no solo el ácido láctico aumenta a partir de hipoxicelular, también lo hace en trabajos submáximos y con adecuada oxigenación mitocondrial. Y esto también es extremadamente importante. Se produce a través de regulación bioquímica de la glucólisis. Entre otras cosas, el aumento de la actividad simpática. Si se acuerdan, veíamos que aumenta la adrenalina acompañando el aumento del lactato en el sistema trifásico de Skinner y Magleland. Y muchos dicen que esto podría ser por adrenalina. Otros autores dicen que no, que esto es en la misma contracción muscular y en realidad son dos fenómenos acompañantes. Bueno, acá no todos los autores se ponen de acuerdo. Pero una de las hipótesis del aumento del lactato entonces es el aumento de la secreción de adrenalina que es extremadamente glucolítica. Pero obviamente sabemos que en otras condiciones la adrenalina es lipolítica. Entonces acá aparece algún grado de controversia. El músculo esquelético no solo es el principal productor de ácido láctico, sino es el principal consumidor. Y este es el tema clave de la historia. Claro, para los más jóvenes no entenderán que acá apareció el regenerativo y que hasta ese momento el regenerativo no existía. Digo, no. Los más jóvenes por ahí no entienden lo que pasó hace 35 años. Pero el concepto regenerativo es que después de un esfuerzo intenso, cuando nosotros hacemos un esfuerzo de baja intensidad, consumimos lactato como un elemento de sustrato aeróbico. Esto es el regenerativo. Y a partir de acá empezó ese concepto. Obviamente que el músculo también puede generar glucógeno a partir del lactato, de la misma forma que puede producir glucógeno a partir de la glucosa, lo puede hacer a partir del lactato. Y el lactato difunde a través de las membranas a través de unos transportadores bastante conocidos, denominados MST o monocarboxilato transporter. Son transportadores de monocarboxilatos y esto significa que tanto el piruvato como el lactato son monocarboxilos y por lo tanto ambos se transmiten indistintamente por el mismo transportador. Tanto en la membrana muscular como en la membrana mitocondrial. Entonces los dos usan lo mismo. Y prácticamente en términos generales el piruvato y el lactato son casi la misma sustancia que simplemente participa de la remoción o producción de NAD, óxido de NAD reducido, el famoso redox. Esa es la misma sustancia que simplemente acumula o no iones hidrógenos. Y esto es muy importante de entender. Y en este intercambio no hay gasto de energía. Ni de piruvato al lactato ni de lactato al piruvato no hay ni gasto ni producción de energía, por supuesto. Unos años más tarde, el mismo Brooks, en el mitin del año 90 del Colegio Americano de Medicina y del Deporte, plantea algunas ideas más profundas, como que cuando él mostró los trabajos donde si uno agarra un músculo de perro y le genera estimulación eléctrica, electroestimulación, ese músculo empieza a liberar lactato, pero que si esto se continúa en el tiempo ya no solo libera lactato sino también lo consume. Digamos, simultáneamente es productor y consumidor. Siempre al principio se produce lactato, siempre después se remociona. Probablemente esto tenga que ver con la activación de las mitocondrias. Digamos, la activación de las mitocondrias requiere un tiempo y para esto necesita piruvato. Y si nosotros empezamos a acumular piruvato, ese piruvato va a tender a va a tender a equilibrarse con el lactato. Si nosotros tenemos mucha glucólisis con mucho piruvato, pero todavía no tenemos ciclo de Krebs capaz de absorberlo, este piruvato pasa al lactato automáticamente e intenta intenta equilibrarse. De la misma manera que si nosotros perfundimos con lactato, si le agregamos mucho lactato a la sangre, como aumenta mucho en la sangre y va a aumentar también mucho dentro de la fibra muscular, el lactato va a tender a equilibrarse con el piruvato y automáticamente se va a transformar en piruvato. Esto es absolutamente dinámico. De la misma manera, si yo hago un esfuerzo suave de brazos, inicialmente ese brazo va a ser productor de lactato, pero si después yo le agrego un esfuerzo muy intenso de piernas, como las piernas van a generar más lactato que los brazos, va a haber más lactato en la sangre que en los brazos, el lactato entra al brazo y se transforma en piruvato. Si siempre el lactato, si hay mayor que el piruvato, se va a tender a ser piruvato y el piruvato si hay más que el lactato, se va a tender a ser lactato. Esto es de absoluto dinamismo. De absoluto dinamismo. Como decíamos, las tasas de aparición y oxidación de ácido láctico exceden a las de la glucosa en el organismo y se supone que es la pinefina y como ya dijimos, entre el 20, 25, 30, de la producción hepática de glucosa es a partir de la gluconeogénesis. El hígado absorbe todo el lactato que puede de la sangre y lo transforma en glucosa y esa glucosa va a ir de nuevo a la sangre para ser utilizada por diferentes órganos como por ejemplo el cerebro, el corazón, más allá de que el músculo cardíaco puede utilizar directamente lactato en la vía aeróbica. Es muy dinámico, como decías, muy dinámico. Por lo tanto, para mi gusto, tanto el concepto de los umbrales como la hipótesis del chute de lactato y como el entrenamiento interválico de Magrishko pueden ser todos utilizados en la misma idea, van muy bien. Indudablemente, el entrenamiento interválico tiene que ver con la producción y remoción del lactato, según mi opinión. Ahora, ya eran unos 7 o 8 años, en el meeting del Colegio Médico de Medicina Deporte, se presentan muchos pósters de muchas universidades, alrededor de 5.000 y un día tuve la suerte de encontrar en un póster el mismo Brooks estaba paradito al lado de su póster tratando de explicar a quien le preguntara y él ahí presentó esta curva que a mí me parece muy interesante de entender porque había algunas dudas al respecto. Entonces, si junto con la curva de consumo de oxígeno analizamos la tasa de aparición que tiene que ver con la producción y la tasa de desaparición que tiene que ver con la remoción del lactato hasta la zona umbral son paralelas, son similares. A mayor intensidad las dos aumentan pero se mantienen equilibradas. A partir de la zona de umbral lactácido lo que ocurre es que la tasa de aparición aumenta mucho y la tasa de desaparición si bien aumenta no aumenta en la misma magnitud. Y de ahí que justifica el aumento de la concentración del lactato en sangre. Es decir, que la fase que más remociona el lactato es la fase 3 pero no tiene la misma velocidad que la tasa de aparición y de ahí la acumulación. Este también es un trabajo de Josh Group que me parece muy interesante destacar. Obviamente entonces de acuerdo a la intensidad de lo que tengamos el lactato se va a acumular o se va a mantener estable. Como decíamos hasta máximo estado estable del lactato la tasa de producción y remoción están equilibradas. A partir del umbral lactácido como ven ahí la curva 3 y la curva 4 las dos más altas la tasa de producción excede a la tasa de remoción y por lo tanto en una velocidad estable el lactato no deja nunca de subir y por eso hace que el entrenamiento a este nivel que sería fase 3 e inclusive trabajos lactácidos siempre los trabajos serán fraccionados nunca continuos hasta umbral lactácido los trabajos pueden ser continuos por encima del umbral lactácido lactácido los trabajos serán solo solo fraccionados si ustedes ven en el gráfico de la derecha las cuatro curvas uno podría decir sin temor a equivocarse que la curva 1 es fase 1 la curva 2 que es estable pero más alta y como ven ahí cerca a los cuatro minimoles es fase 2 son trabajos de umbral la curva 3 y la curva 4 son fase 3 una en la primera parte de la fase 3 otra en la segunda parte de la fase 3 que es lo que conocemos con el nombre de entrenamiento de consumo de oxígeno esas son las cuatro fases fíjense las cuatro curvas que no solo se dan en trabajos continuos sino que también lo puedes ver en trabajos intermitentes es lo mismo en una publicación del 2018 del mismo George Brooks muy interesante dice que alguna vez se pensó entonces que el lactato era un producto del desecho del metabolismo anaeróbico pero ahora se sabe que el lactato se forma continuamente en condiciones aeróbicas el transporte entre las células productoras y consumidoras cumple al menos tres propósitos para el lactato uno una fuente de energía se utiliza como energía aeróbica insisto como sustrato energético que va al ciclo de Krebs en forma de piruvato la misma manera que el piruvato viene de la glucosa no es la misma sustancia es un precursor gluconeogénico principal digamos a partir del lactato uno puede ir para glucosa pues sintetizar glucosa a partir del del lactato pasando obviamente por piruvato porque dice principal porque esto también se puede producir a partir del grupo ácido de los aminoácidos de las proteínas digamos una proteína también se puede transformar en glucosa y finalmente que es una molécula de señalización digamos es indicadora de algo dentro de las células por ejemplo es indicadora de la vasodilatación que se produce en los músculos que están trabajando y de esa manera vos generas redistribución del flujo local los conceptos de lanzadera lactato si lo el famoso Schuttel describen las funciones del lactato en el suministro de sustratos oxidativos y gluconeogénicos así como la señalización celular en medicina desde hace tiempo se reconoce que la elevación del lactato en sangre se correlaciona con la enfermedad la famosa acidosis metabólica sin embargo con la teoría del transporte del lactato en mente algunos médicos ahora aprecian la lactacidemia ya no solo como un biomarcador no solo lo aprecian como un biomarcador y no solo como un hecho de estrés celular es decir que nos ha cambiado mucho la información en muchos de los aspectos de los que estamos trabajando obviamente estas figuras de ese mismo trabajo muestran como el piruvato se transforma en lactato a partir de la oxidación del nada reducido y a su vez el lactato puede entrar dentro de la mitocondria o el mismo piruvato entre la mitocondria ambos dos se van a transformar en piruvato para transformarse en él para incorporarse al ciclo de Cres por lo tanto con diferentes maneras diferentes formas diferentes estructuras pero en ambos casos el lactato va a dar protones dentro de la mitocondria va a reducir el NAD y ese NAD reducido irá directamente a la cadena transportadora de electrones es decir que el lactato no solo mete en la mitocondria un grupo carboxilo para transformarse en piruvato sino además mete un protón que va a dar los tres ATP que definíamos en el anterior video dentro de la cadena transportadora de electrones por lo tanto el lactato es un gran incorporador de energía a la mitocondria un gran sustrato esto se produce en diferentes elementos y obviamente también se interrelacionan con el sistema hormonal si bien el lactato tiende a ser un inhibidor de la lipólisis pero el lactato a través de la producción de glucosa lactato directamente pueden entrar directamente al ciclo de Krebs y ahí hay un combate entre lo que sería la lipólisis y la glucólisis y hay bastante coincidencia en que el aumento del lactato es inhibidor de la lipólisis en eso hay bastante coincidencia si bien hay algunos trabajos que están intentando demostrar que los trabajos lactácidos podrían ser estimadores lipolíticos no termina de esa teoría entender si está claro que en algunos sujetos hiperobesos trabajos lactácidos relacionados más al gasto energético y al gasto energético de la recuperación podrían ser beneficiosos en la obesidad eso es una discusión diferente a la de decir que los trabajos lactácidos estimulan la lipólisis son dos cosas distintas uno puede utilizar en algún paciente hiperobesos que no tiene capacidad transnacional algún trabajo localizado muy intenso podría ser no es lo que nosotros hacemos de ninguna manera pero bueno podría ser que eso no significa que la lipólisis se produce durante el ejercicio la lipólisis se produce posterior al ejercicio durante el ejercicio la presencia de lactato es inhibida la lipolítica como están mostrando estos estudios ahora el intercambio celular de lactato realmente es múltiple las mismas fibras musculares la fibra productora la fibra adyacente o la fibra muscular de otro músculo en los tres casos puede haber remoción tanto en fibras 1 como en fibras 2 sobre todo en las 1 pero también en las 2 la fibra muscular obviamente el mismo cerebro el corazón perdón la fibra muscular cardíaca el mismo cerebro el hígado el riñón y algunas células nerviosas específicas como astrocitos y neuronas que entre ellas dos intercambian pero además en la misma fibra también lo producido en el citosol se consume en la mitocondria como hemos hablado hasta ahora por eso es que hay una gran variedad en la cantidad de fibras musculares de fibras y células dentro de nuestro músculo que usan el lactato realmente es muy variado entonces si bien no se sabe cómo la glucólisis produce lactato o ácido láctico dice Brooks es verdad que la acidosis ocurre en el ejercicio digamos hay acidosis en condiciones aeróbicas pero también hay acidosis en condiciones anaeróbicas esto es sin lugar a dudas los parámetros para describir pH son en realidad muy complicados porque no es simplemente la producción metabólica de protones es bastante más complicado que este la glucólisis produce lactato en condiciones aeróbicas el aumento del lactato y la disminución del pH en el músculo durante ejercicio de evidencia de alteración metabólica y de la homoestasis hacia base por lo tanto hay una serie bastante compleja de eventos que suceden y hay dos modelos de la función glucolítica durante el esfuerzo la glucólisis continua con producción y promoción de lactato y la glucólisis acelerada donde la producción excede la remoción y hay gran acumulación de lactato en sangre son todas frases traducidas de este trabajo y esto hace muchos años que nosotros venimos diciendo esto que hay dos formas de entender al lactato a mi siempre me gusta poner la experiencia de aquel que va a tomar un micro un bondi vos salís corriendo llegas al micro o subís una escalera de golpe muy rápido y llegas y te sentís agitado este es un lactato producto simplemente de que vos iniciás el ejercicio sin tener masa mitofondrial activada para que el piruvato formado lo transforme en el ciclo de Krebs entonces todo el piruvato se va al lactato este lactato no genera fatiga residual es un lactato porque lo que genera fatiga residual es mucho lactato mucho tiempo un poco de lactato pocos segundos nos genera fatiga residual como todos lo sabemos y en realidad lo que nosotros buscamos en las entradas sin calor justamente es activar las mitocondrias de tal manera que el piruvato no se vaya al lactato sino que el piruvato se vaya al ciclo de Krebs y lo que es importante entender que la única manera de activar las mitocondrias es con piruvato el piruvato es el gran activador de las mitocondrias por eso todo ejercicio comienza por glucólisis nunca va a comenzar un ejercicio el metabolismo aeróbico a partir directamente de la lipólisis siempre el ejercicio necesita empezar con la glucólisis porque necesita piruvato para activar la mitocondria si el piruvato no existe la activación mitocondrial es decir la síntesis de intermediarios del ciclo de Krebs no va a existir después vamos a tener demorar un tiempo en que ese ciclo de Krebs activado incorpore el acetil-CoA que viene de la beta-oxidación y es por eso que ahí aparece el famoso crossover que en el ejercicio intermitente se hace muchísimo más rápido que en el ejercicio intervalado el primer reconocimiento de los beneficios metabólicos del lactato fue el ciclo de Cori el famoso ciclo de Cori como la neolucogénesis ya descrita en la década del 50 mucho tiempo antes los principales estimuladores de la biogénesis mitocondrial son el calcio obviamente y después algunas sustancias entre las que las más conocidas son la M-P-Qinasa y el PGC-1-Alpha que hoy está bastante de moda y que ambos dos hay mucho en la fibra tipo 2A y hay mucho en el ejercicio intermitente por eso que preferimos el intermitente como elemento lipolítico del intervalado la sangre arterial en el reposo la tasa de lactato piruvato es de 10 a 20 es decir hay 10 o 20 moléculas de lactato cada una de piruvato mientras que en el ejercicio esa relación puede ser hasta 500 a 1 en el ejercicio hay mucho más lactato por unidad de piruvato que en reposo el lactato inhibe la lipólisis a través de la activación de este orfange que tiene que ver con obviamente en combinación con el ame precíclico cuando la lipólisis se acelera y aumenta la relación lactato-piruvato se aumenta la concentración de acetil-CoA en la mitocondria y aumenta la formación de malonil-CoA que inhibe la lipólisis a través de la inhibición de la carnitin-palmitoil-transferase yo pongo esto porque en realidad figura en el trabajo de Brooks pero es la frase con la cual yo no estoy de acuerdo porque acá está hablando de cuando la lipólisis se acelera y aumenta la reacción lactato-piruvato hay una estimulación de la malonil y esto no existe en el ser humano en vivo entonces son estudios dados que es el mismo estudio que cita Brooks que es el de Sadiq donde acá lo que hubo es una inhibición enzimática externa a partir de la cual se generó el malonil pero esto en la práctica no existe esto solo existe en el hígado en reposo y post-prandial de ninguna manera hay formación de malonil en el músculo durante el ejercicio yo lo aclaro lo pongo de todas formas porque es lo que plantea Brooks y estoy haciendo una revisión del trabajo de él no me parecía honestamente científico no ponerlo también me parece ser honesto decir que yo de ninguna manera estoy de acuerdo con esto digo si bien ha habido mucho escrito sobre todo en internet esto es un error un error científico pensar que durante el ejercicio hay malonil hay malonil cuando hay insulina no hay malonil cuando hay adrenalina y esto es muy importante de destacar quizás en algún momento terminado este curso haré algún video sobre lipolisis en forma especial pero no es el objetivo hoy del curso bien bueno espero que haya estado claro que ya haya comprendido esta revisión del lactato y el entrenamiento interválico en el próximo video entonces nos vamos a dirigir directamente a la paradoja metabólica y la fosfocratina hasta luego y la fosfocratina nos vamos a dirigir y la fosfocratina y la fosfocratina nos vamos a dirigir